Buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando en la campana. Este es el programa que ustedes han consolidado como el programa más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca y mucho más. Cada noche, cada instante encendemos más televisiones. Por algo será, antes de hablar de nuestro invitado, el politólogo Víctor Manuel García Giraldo, permítanos un tema personal. Al cumplir el tercer aniversario del fallecimiento de mi señora madre Eufrosina Amador, la familia Loaiz Amador invita a una misa en memoria de nuestra querida madre, abuela, vecina, a realizar de este domingo 9 de enero del año 2022 a las 6 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Padre Franciscano Los Pachitos. Dios, solo el cuerpo muere, el alma se mantiene, el alma se mantiene viva. Para nosotros, tu recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones. Dios bendiga tu alma, descansa en paz, mami. Por la asistencia a este acto de piedad, anticipamos los más sinceros agradecimientos. Muchas gracias. Nuestro invitado, ya lo decíamos, el doctor Víctor Manuel García Giraldo, politólogo, ya lo hemos tenido en varias oportunidades y hemos dicho que lo vamos a tener durante muchas oportunidades porque es un hombre que tiene, a pesar de su juventud, está muy informado, tiene muchas cosas que compartir con ustedes como lo hace en el Diario Occidente. Incluso vamos a estar hablando de un tema que ha tratado en la columna del Diario Occidente esta semana. Dice los desafíos que tendremos que enfrentar los colombianos durante este año electoral. De este y tantos otros temas que estaremos hablando esta noche en la campana. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, INFITULUÁ, tiene disponibles los últimos locales comerciales dentro de la nueva central de transportes. Informes al WhatsApp 314-313-4971 o en la calle 21-3877, Barrio Albernia, INFITULUÁ y en el Darío Borja, gerente. Pues doctor Víctor Emilio, Víctor Manuel García Giraldo, pues yo le iba a decir Víctor Emilio recordando a su señor padre, a quien tenemos aquí en el estudio. Una feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, William. Buenas noches a usted y a todos los televidentes de este importante programa del centro y norte del Valle del Cauca. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me estaba llamando usted como mi señor padre. Sí, señor. A quien tenemos en el estudio. Y en algún instante también, ojalá no, nos esté acompañando el doctor Víctor Emilio García Giraldo, a quien tanto apreciamos. Fue gerente de banco, fue secretario de Hacienda, bueno, ocupó unos importantes cargos aquí en el municipio de Tuluá. Así es. Él durante toda su vida laboral la dedicó en gran parte al servicio a la comunidad y creo que ha dejado una huella bastante importante, no solamente para el municipio de Tuluá, sino para todo el centro del Valle del Cauca. Usted ha escrito en el diario Occidente una columna donde da a conocer los desafíos que tendremos que enfrentar los colombianos durante este año electoral. William, tenemos un año bastante agitado en materia política, pero no solamente en materia política, sino en términos sociales y económicos. Y este 2022 es un año completamente atípico. Venimos desde un proceso de polarización derivado después del plebiscito llamado por la paz en 2016 y posteriormente todos esos procesos de reivindicación social que al final se vieron potenciados por ese proceso de pandemia que lastimosamente hemos vivido a nivel mundial, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y que nos ha llevado precisamente a un abismo social que realmente el país entero, ninguno de los sectores estaba preparado para afrontar. Estos desafíos no solamente implica los desafíos para la casa de dirigentes, sino para toda la comunidad en general. Para toda la comunidad en general. O sea, como pocas veces en la historia reciente de nuestro país, la población se ha tenido que ver inmiscuida en los procesos políticos y en este proceso electoral que se avecina de cara al Congreso en marzo de este año y posteriormente para la elección de presidente en mayo de 2022, precisamente comienzan a generarse unas dinámicas que nos están comenzando a permear incluso al interior de nuestros hogares. Todos los colombianos deberíamos ser conscientes de la importancia que tiene este año para el futuro próximo en el desarrollo de nuestro país. Todos deberíamos estar completamente metidos en el cuento, si se me vale el término, precisamente para tomar una buena decisión, que nos saque de esta espiral de polarización tan terrible que hemos venido y arrastrando desde hace más de cinco años. Pero el proceso de paz, también por supuesto, este paro y pandemia, ¿cambia totalmente el panorama? Absolutamente. Absolutamente. Estamos en un proceso con unas dinámicas y con unas confluencias sociales, económicas, políticas, que realmente no tienen precedente en la historia recente de nuestro país. Estamos en el punto álgido de una polarización. Estamos en un punto donde hay un fuerte rechazo por parte de un sector de la sociedad hacia el establecimiento tradicional de nuestro país. Pero no es un fenómeno solamente de Colombia, lo hemos visto en diversos países de América Latina, donde se está generando esa afrenta precisamente a ese establecimiento que en muchos sentidos no ha logrado satisfacer las expectativas que han tenido los ciudadanos en este proceso. Entonces, estamos en un punto completamente inédito para esta generación en el país. Pero, doctor García, históricamente y en todas las naciones siempre ha habido insatisfacción con sus dirigentes. Sí, pero ahora hay una insatisfacción promulgada y derivada precisamente a través de las redes sociales. Pero también no solamente de estas redes sociales, sino a través de los procesos de las nuevas generaciones. Hay un acceso a la información mucho mayor a la que se presentaba hace una década, dos décadas, hace atrás. Es mucho más fácil informarse de los procesos y a su vez de hacer convocatorias generalizadas alrededor de un tema particular o coyuntural. Entonces, esos procesos no podemos perderlos de vista. Además, vemos que no es una dinámica singular de Colombia, es una dinámica que se ha generado tanto en nuestro país pero también en otros países de América Latina. Lo que pasa es que ese tipo de acciones sociales y políticas en nuestro país generalmente llegan un poco retrasadas. Pero aquí, precisamente, estamos comenzando a vivir ese proceso un poco más masificado alrededor del tema. Además, es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es, efectivamente, siempre se ha generado, como usted lo dice, un rechazo hacia el establecimiento, por llamarlo de alguna forma, pero se presentan unas coyunturas muy particulares. Como bien lo dijo usted, la pandemia. Y fuera de eso, la pandemia se genera después de un proceso continuo de polarización política que se ha vivido en nuestro país a nivel nacional pero también a nivel territorial. Y eso, a su vez, deriva en un proceso de movilización social que lo vivimos el año pasado muy fuerte aquí, mente aquí en el Valle del Cauca. Pero no nos olvidemos que unos meses antes se vivió un proceso de movilización en noviembre del 2019 que fue el antecedente a ese proceso de movilización que duró cerca de dos meses en nuestro país. ¿Con esta polarización quién se beneficia y quién se afecta? ¿Quién se beneficia? Los extremos. Los extremos del espectro político del país. Eso no hay ninguna duda. ¿Quién sale perjudicado? La sociedad en general. La polarización en ningún sentido le conviene ni económica, ni social, ni en la estabilidad democrática de un país. Porque precisamente nos pone a escoger entre un extremo u el otro. Y genera precisamente esa imposibilidad de diálogo entre estos dos. Lo dicho en otras palabras, ¿nos pone a escoger entre el SIDES y el cáncer? Pongámoslo en palabras en dos extremos ideológicos o de planteamientos políticos distintos que efectivamente impiden en muchos casos por su dogmatismo, en muchos casos su sectarismo o incluso infundados por el miedo hacia el otro un diálogo continuo que nos permita precisamente generar cohesión social alrededor del desarrollo social y económico del país que es en última lo que nos importa a todos los colombianos. ¿Y qué hacer entonces doctor Víctor Manuel García Giraldo para evitar que nos polaricemos, para evitar esa polarización? Debemos informarnos. Debemos estar atentos a esas informaciones falsas y sin ningún sustento ni argumento real y técnico que se circundan alrededor de las redes sociales o de los diferentes medios de comunicación incluso los tradicionales que están pecando en ese sentido. Es muy importante que nosotros los colombianos tomemos conciencia de la importancia de informarnos bien de manera fidedigna de fuentes creíbles acerca de los planteamientos o la información que circula en los diferentes medios de comunicación. Usted habla de este tema tan importante de la información a través de las redes sociales pero lastimosamente se están utilizando esas mismas redes sociales para desinformar para hacerle daño, bueno, no solamente a personas instituciones, gobiernos, etc. Efectivamente, no hemos aprendido. Somos una sociedad en general, no solamente Colombia. Esto es un fenómeno únicamente de nuestro país. Pero somos una sociedad inmadura para acceder a ese tipo de información. Toca que en el día a día todos nosotros como colombianos comencemos a hacer un filtro. Que dejemos de creerle tanto al meme y comencemos a aterrizar realmente la información a partir de la lectura de fuentes confiables y fidedignas alrededor de. Porque es más fácil generar escándalo a partir del ataque a otra persona o al contrincante político y no a partir de la generación de proposiciones y acciones reales que impacten el desarrollo de nuestro país. Este tipo de situación de alguna manera que nos va a afectar en todo. Entonces, si debemos de informarnos a través de fuentes serias, a través de medios serios, ¿significa que tenemos que no solamente informarnos sino también educarnos? Tenemos que educarnos, pero ante todo es hacer individualmente ese filtro. No replicar por replicar. No replicar a partir de la emoción. Sino replicar a partir de esa razón. Yo creo que es un llamado a todos los ciudadanos, a todos los vallecaucanos, a todos los tulueños, a todos los centros vallecaucanos para que generemos precisamente ese filtro de la información y no caigamos en esa tentación de esa espiral completamente inacabable de la violencia política. Porque la violencia política no es solamente la agresión física, la agresión verbal y la imposibilidad de establecer el diálogo con el contrincante también genera violencia al interior de los círculos familiares y de los círculos personales. Esta noche nos está acompañando el politólogo, además columnista de importante diario, el doctor Víctor Manuel García Giraldo. Con él estaremos después también en estos mensajes. Hablemos de cinco mitos que existen con relación al VIH. El primer mito es que el VIH es una enfermedad catastrófica y mortal, que es una sentencia de muerte. Bueno, esto no es cierto. Si sigues los tratamientos y los esquemas de antirretrovirales juiciosamente, tu expectativa de vida será exactamente la misma que la de una persona que no tenga la infección por VIH. El segundo mito es que el VIH es una enfermedad de homosexuales. Esto tampoco es cierto. De hecho, en algunas partes del mundo, heterosexuales y mujeres embarazadas son las principales víctimas de la infección por VIH. Por eso, independiente de tu preferencia sexual, debes pensar siempre en el VIH como un riesgo, especialmente si tienes una vida sexual activa. El tercer mito es que los anticonceptivos orales te protegerán contra el VIH. Esto es falso. Los anticonceptivos orales pueden disminuir las probabilidades de que quedes en embarazo, pero no te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. El cuarto mito es que el VIH se transmite a través de picaduras de mosquitos o estando en una piscina o en un baño o en contacto con alguna persona que tenga VIH al tocarla o saludarla o a través de la comida. Esto no es cierto. El VIH se transmite a través del contacto con secreciones y fluidos corporales como el semen, las secreciones vaginales, la sangre o la lactancia materna. Y el quinto y último mito es que la infección por VIH es algo de lo que te darías cuenta inmediatamente estés infectado. Esto no es cierto. De hecho, los síntomas de una persona cuando adquiere la infección por VIH pueden tardar hasta 8 o 10 años en aparecer. Por esa razón, si tienes una vida sexual activa, es importante que mínimo una vez al año te hagas una prueba contra el VIH. Clínica San Francisco Encaminada al cuarto nivel de complejidad Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos elaborando fuerte con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela el Trevo queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela el Trevo Ponle mucha panela a tus días. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com La campana esta noche con el doctor Víctor Manuel García Giraldo, politólogo. Bueno, doctor Víctor Manuel, se acercan unas elecciones de Congreso, elecciones para la Cámara para Senado, las que le llaman tradicionalmente las elecciones de Mitaca, que es la mitad entre las elecciones para presidente de la República. ¿Qué piensa usted acerca de estas elecciones? ¿Qué puede pasar en estas elecciones? ¿Qué hacer para determinar cuáles son los candidatos que precisamente benefician para oxigenar la democracia? Bueno, William, es una buena pregunta. Creo que estas elecciones tanto para Congreso como para Presidencia son atípicas. Pero respecto a las elecciones a Congreso hay una gran incertidumbre. Porque hay un descontento generalizado con la clase política tradicional, con aquellos senadores y representantes de la Cámara que llevan dos, tres periodos y que representan casas políticas tradicionales no solamente en el Valle del Cauca sino en todo el país. Disculpe, disculpe, aun cuando escuchaba que alguien decía que para poder desarrollar una tarea bien importante del Senado de la República no basta con un periodo sino que necesitarían dos y tres periodos. Y está bien, dos periodos estaría bien. El problema es cuando llegan algunos dirigentes y se perpetúan en esa silla del Congreso. Tenemos congresistas de 20, 25, 30 años alrededor de... Echando el mismo cuento. El tema es cuánto tiempo lleva allí pero siendo un buen senador o un buen representante. ¿Cuántas iniciativas legislativas ha desarrollado en pro del desarrollo que faciliten las acciones del Ejecutivo a nivel nacional? Lo que pasa es que los colombianos a veces nos olvidamos que los congresistas al final si lo ponemos en términos coloquiales de las entidades privadas o del sector privado son la junta directiva del Ejecutivo. Son quienes hacen el control político y no solamente el control político porque he escuchado a algunos representantes en ejercicio decir que están limitados solamente a hacer control político y la agenda legislativa entonces también es propositiva no es solamente a partir de la iniciativa del Ejecutivo desde el Legislativo y desde sus comisiones también deben salir las proposiciones que permitan generar un tejido normativo más acorde a las nuevas realidades que enfrenta nuestro país de cara al siglo XXI entonces doctor García ¿qué va a pasar en esta elección? le reitero la pregunta ¿qué hacer para distinguir que su candidato le conviene o no a la región? ¿cómo hacer para educarlo en ese sentido? yo creo que estamos ávidos siempre se ha dicho tradicionalmente que las elecciones a Cámara y a Senado dependen mucho de las estructuras yo creo que deberíamos de la estructura estamos hablando de la logística de la organización política que se tenga en cada municipio pero también de los contratistas de la burocracia derivada de esos procesos políticos ¿es lo que le llaman votos amarrados? es lo que se puede considerar como voto amarrado voto de estructura pero si nosotros como ciudadanos comenzamos a informarnos que he estado dando un énfasis bastante amplio en este proceso en esta entrevista de esa información alrededor de las propuestas de esos nuevos representantes o esos nuevos candidatos al Senado o los repitentes y comenzamos a hacer un ejercicio donde la opinión comience a pesar un poco más pues los vamos a exigir más para que generen precisamente esas proposiciones reales que impacten el diario vivir de los colombianos lastimosamente a pesar de la situación que vive el país y el descontento que se respira en la sociedad pues por los candidatos que uno ve que están aspirando a las diferentes cámaras de representantes no solo en el Valle del Cauca sino a nivel nacional y el Senado de la República va a haber muy poca renovación no va a haber la renovación que muchos esperan son básicamente en gran proporción los mismos candidatos repitentes o son los mismos candidatos en cuerpo ajeno con las mismas estructuras las mismas casas políticas que al final redundan en unos votos de estructura sin tener en cuenta realmente su trabajo o su desempeño legislativo no se da esa renovación por circunstancias incluso por la apatía y disculpe y por la pesa de la gente salir a votar incluso de los que espera que participen en estos procesos democráticos personas que están estrenando su cédula no salen a votar y aquí se vio en las elecciones de los consejos municipales de juventud la apatía de los jóvenes en participar en estos en estas elecciones en estos procesos William ahí el tema es que llegamos a un punto muerto donde como decían las abuelas que es primero el huevo o la gallina entonces los jóvenes están sumidos en una gran desesperanza porque el sistema no es amable para el ingreso de nuevos liderazgos al ejercicio político entonces no se presentan esos nuevos liderazgos y se van conformando esos nuevos equipos alrededor de nuevas propuestas que comienzan a generar y transformar el cambio alrededor de y lo voy a decir básicamente por qué son dos razones fundamentales primero hay un cerco político en el proceso del otorgamiento de avales alrededor de una lista determinada de cualquier partido cualquiera incluso los alternativos hasta los tradicionales y segundo en Colombia en los últimos años se ha producido un encarecimiento exorbitante en las campañas políticas hay unos topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral para el ejercicio de una campaña política unos topes de inversión por llamarlo de alguna forma pero claramente en el 80 90% de los casos de los de los candidatos a la Cámara de Representantes o candidatos a Senadores claramente superan con creces esos topes establecidos por la norma y eso a su vez genera que esos nuevos liderazgos que no tienen que son personas del común hay muchos líderes muchos jóvenes líderes incluso personas que ya no son tan jóvenes pero generan un liderazgo positivo en las comunidades pero es difícil a partir de esas dos barreras la económica y la política para que se ingresen en la contienda real electoral entonces eso nos condiciona mucho esa renovación en el Congreso de la República un Congreso que sirva de un ejercicio de consolidación para una transformación social y económica de nuestro país Doctor Víctor Manuel García Giraldo politólogo lamentablemente lamentablemente la campaña la de ladrillo la de la del cemento bueno las ayudas personales bueno por no mencionarlo de otra forma sigue haciendo su carrera es decir la gente no 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 se influye en algún momento la opinión con respecto a estos temas es decir no vale la opinión no vale la buena gestión de alguien si pesa en algunos casos pero lastimosamente William esa campaña del ladrillo del cemento de la teja del mercado sigue vigente de la la lechona el día de la elección de la lechona el día de la elección y adicionalmente eso no solamente de la teja el ladrillo del cemento sino también del contrato ¿por qué? porque es que estamos en un país pobre con muchas necesidades en los hogares colombianos y muchos de esos políticos aprovechan esa situación ahora si nosotros como ciudadanos comenzamos a tomar partido real en ese sentido y a cortar ese círculo vicioso de no aceptar precisamente ese tipo de situaciones sino de comenzar a favorecer o castigar a aquellos candidatos que realmente propongan o no lo hagan en el ejercicio de la campaña algo real para la transformación del país comenzaremos a cambiar la situación de lo contrario esta situación seguirá de la misma forma por muchísimos y muchísimos periodos más doctor García ¿aumentará o no la votación la abstención se mantendrá el voto en blanco ¿qué va a pasar con él? yo tengo dos teorías el comportamiento para la elección presidencial va a ser un poco distinto a la elección legislativa porque en este momento y siempre ha sido la elección presidencial un poco más llamativa para el ciudadano del común hacer ejercicio de su derecho al voto es probable que para la elección de marzo que es la del congreso se presente un mayor nivel de abstencionismo ¿por qué? porque hay una ausencia en gran medida en proporción a ese nuevo surgimiento de liderazgos alrededor del proceso electoral para el congreso pues no es lo que se esperaba entonces vamos a tener unas mismas casas políticas que al final terminan siendo elegidas por unos votos de estructura caso distinto va a ser para el ejercicio democrático de la presidencia ahí es probable que se genere una mayor participación alrededor de procesos polarizados y esperemos a ver que suceda a partir de las consultas de marzo que tienen esas coaliciones que se han autodenominado de centro para ver qué candidato sale de allí y si sale fuerte y ver cómo puede hacer contrapeso a esos dos extremos que tenemos actualmente en el ámbito político nacional conveniente o no para un país como Colombia que el congreso sea en su mayoría oposición depende del contexto yo soy partidario el congreso debe tener su completa independencia para aprobar o no aquellas decisiones del ejecutivo dependiendo de la situación y de la coyuntura per se que se tiene porque también un congreso que sea irracionalmente opositor pues va a tener va a limitar muchísimo el margen de maniobrabilidad y de gobernabilidad del ejecutivo y eso tampoco le conviene a un país es ponerle un freno de mano al ejercicio del ejecutivo pero sí hacer un control político constante a lo que totalmente se hace porque también es poco sano tener un congreso que no haga ese control político el otro extremo como hemos vivido durante algunos periodos en nuestro país donde solamente sea un congreso de aprobación entonces tiene que haber un equilibrio ese es el ejercicio por eso en Colombia existe la división de poderes son tres poderes completamente independientes para que precisamente generar un equilibrio alrededor de ahora no podemos olvidarnos de algo William y los colombianos y los centrovallecaucanos no podemos olvidarnos que la cámara de representantes y el senado de la república es decir nuestro congreso de la república es el máximo exponente a nivel nacional de la representación ciudadana es allí donde nosotros en teoría tenemos la mayor incidencia en el ejercicio del desarrollo económico y social de nuestro país porque tenemos por una sencilla razón tenemos acceso mucho más fácil a un representante a la cámara o a un senador que al presidente de la república doctor víctor manuel garcía por último los congresistas del valle del cauca la bancada parlamentaria del valle del cauca de uno a diez como le califica usted en términos generales sin ponernos a a disputar nombre por nombre en términos generales William tengo que ser muy objetivo con mi profesión independientemente que tenga algunos conocidos entre ellos pero si la calificación más baja es uno y la más alta es diez un dos la bancada parlamentaria creo que en estos cuatro años no fue buena con el valle del cauca le faltó representatividad le faltó ir a territorio le faltó ir a identificar de primera mano las necesidades de los vallecaucanos que no se nos olvide el valle del cauca fue el departamento más afectado durante el paro nacional y estamos viviendo las consecuencias y estamos siendo estigmatizados y en este momento quiero ser enfático en este sentido no veo ninguno de los congresistas actuales ni en la cámara ni en el senado alzando su voz para que esa estigmatización a nivel nacional cese para que haya una mayor representatividad a nivel nacional con el ejecutivo nacional para el valle del cauca para que el valle del cauca vuelva a ser un departamento modelo y un departamento prioritario para las decisiones económicas sociales y políticas a nivel nacional doctor 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 manuel garcía queremos agradecerle y lo vamos a comprometer en una próxima emisión para que hablemos de nombres cómo sería el congreso ideal para los vallecaucanos quién y por quién se debería votar para la cámara y senado eso es por quién se debería votar para no irnos a meter en problemas por qué no se debería votar vamos a hablar por qué en sí se debería votar y que ya los televidentes tomen las conclusiones por qué no se por qué no se debería votar claro que sí güey aquí estaré las veces que que sea necesario y las veces que usted me invite realmente porque realmente valoro mucho el esfuerzo que ustedes hacen de generar y construir opinión en el centro norte del vallecaucano del vallecauca y realmente este tipo de ejercicios de opinión son los que necesitamos en nuestra región muchísimas gracias muy amable televidente muchísimas gracias hay determinaciones que tiene el gobierno departamental con respecto a las fiestas cada quien toma también determinaciones cada quien tiene de alguna manera análisis qué hacer con respecto a la participación o no en fiestas recordemos la salud suya depende de mí y la mía depende de la suya muchas gracias por estar aquí en la campana cada noche encendemos más televisión recordemos que quien no está aquí es porque no suena feliz noche gracias 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 a la participación de la participación Gracias.